Y un panfleto supuestamente de las FARC en el que se señala como objetivo militar a varios integrantes del Partido Político Centro Democrático en el Caquetá está generando preocupación entre las autoridades de la región. Consternación entre la dirigencia política del Departamento de Caquetá ha generado este panfleto que señala como objetivo militar por parte de las FARC a varios integrantes del Partido Político Centro Democrático en la región, entre los cuales hace mención a Luis Francisco Ruiz, actual gerente del Hospital Comunal Las Malvinas, el diputado Huilder López, el presidente del Consejo de Florencia Diego Felipe Silva y el alcalde de San Vicente del Caguán Humberto Sánchez Sedeño. El diputado Huilder López se mostró preocupado por esta situación y manifestó que este tipo de hechos generan intranquilidad en esta parte del país. Bueno, pues muy preocupante, ¿no? Porque pues esto, digamos, nos sigue confirmando nosotros los líderes políticos del Centro Democrático donde nosotros queremos mostrar la verdad y la realidad no solamente de Colombia sino del Caquetá de lo que está sucediendo y pues de pronto sean personas de ellos mismos o de otros o mandados nos quieren callar y nos quieren intimidar para que nosotros no expresemos el sentimiento no de nosotros sino del pueblo, el ganadero, la gente de a pie. Entonces sí estamos preocupados, se está haciendo todo el tema de investigación y pues seguimos adelante y vamos a seguir defendiendo el tema, el tema de todo lo que está pasando actualmente en el departamento del Caquetá. El diputado aseguró que algunos de los funcionarios e integrantes del Centro Democrático nombrados en esta misiva no cuentan con esquemas de seguridad. También agradecer públicamente a la policía que ha estado desde el día de ayer que llegó este comunicado de la FARC donde somos objetivo militar, el cabeza del coronel del departamento, la fiscalía, el gaula de policía, la Sijín, han estado muy pendientes de nosotros haciendo la investigación y llevando el proceso a ese tema. Nosotros no tenemos esquema de seguridad pues como es el concejal Diego Felipe y quienes habla pues ya los alcaldes, el exalcalde sí tiene y el alcalde también tiene su esquema, nosotros no. Aunque todavía el grupo armado ilegal no se ha atribuido este hecho, los integrantes del Centro Democrático esperan que las autoridades investiguen. El brigadier general Hernán Bustamante anunció que las investigaciones ya iniciaron. Bueno, dentro de esto pues ya hicimos la investigación, esto comenzó muy rápidamente, estos documentos o esto fue remitido desde Montañita, más exactamente el corregimento de Santuario, ahí empezamos toda la investigación. Para que ustedes sepan ya trajimos un equipo especializado de la DIJIN que viene directamente a esclarecer este hecho y sobre todo con el tema de las amenazas. Sin embargo, ya se entrevistaron con estas personas que están siendo amenazadas en este panfleto y dentro de esto pues están todas las medidas de autoprotección de todas maneras mientras continúa esta investigación. Lo que sí es raro es que diga FARC, FARC-EP y que venga de la montañita. Entonces hay unas cuestiones que también a nosotros no digamos que no le demos la importancia como tal de proteger a esas personas, pero también cuál es su origen y por eso tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias para judicializar a estas personas que originaron ese panfleto y sobre todo establecer sus objetivos reales. El panfleto fue enviado desde el municipio de La Montañita en correo certificado hasta el Consejo de Florencia.